Y la pelota de Heredia fue para Jordan, echó hacia adelante, controló de Edgar Reysen Reysen tocó por izquierda, dio para Dibble, procura el centro Caracolera Dibble sobre la posición de Leo Coelho, levantó, va la pelota a quitarla ¡Ay! Le erró el cabezazo a Lozano, tomó Quintana, estaba en 11 Estaba en 11, ¿qué pasó? Penal, 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 penal para Plaza Colonia Penal para Plaza Colonia, algo pasó con Lozano Quiero ver la incidencia nuevamente por Televisión Castillo Clarito, la toca con la mano Lozano Correcto, infracción con la mano Lozano, yo realmente no la vi, Faría Claro, es que la pelota le pica a Lozano y lo toma por sorpresa Y le pega en la mano, y el árbitro que estaba a pocos metros La vio directamente, inesperado, penal para el equipo coloniense Atención, penal para Plaza Colonia, hubo mano de Lozano Lo vio Clarito Castillo, yo estoy viendo por reiteración aquí Venía la pelota en centro, la esperó Lozano, el balón picó Saltó a buscar el cabezazo, y allí si la tocó, la tocó con la punta de los dedos realmente Sí, la llega a tocar con la punta de los dedos da la sensación Además tiene el brazo extendido del cuerpo No tenía necesidad de extender, como vio que se le quedaba la pelota al adversario La intentó tocar con la mano infantil, jugada de Lozano Correcto, aquí hay penal que va a tomar el conjunto de Plaza Colonia Va a venir este tiro penal que va a tomar, da la sensación, Ramiro Quintana Lo conversa Nicolás Dible como que pidiendo la volada, muy seguro tomó la pelota Ramiro Quintana, atención que cuando Roget perdió el récord lo hizo en el ámbito internacional Quiero decirlo, en el ámbito local, todavía hacía rato que Roget no recibía goles Veremos cómo está el duelo entre el ejecutante este tiro penal Ramiro Quintana Y el golkeeper tricolor Sergio Roget que tiene antecedentes y varios de tapar tiros penales Atención, tiro penal para Plaza Colonia sobre el arco de la tribuna Héctor Escarone A los casi 20 minutos de juego de la primera parte cuando están 0 a 0 Hay penal que va a tomar el Plaza de Colonia Este día del padre, juega con inteligencia, compra con Pascardi y gana 50 mil pesos Conoce más en pascard.com.v Bueno, como dicen en el boxeo, segundos afuera Lo mismo acaba de decir Javier Férez que se retiran los que no están como protagonistas en este penal Se queda allí, ubicándose en la zona de la goal line El golkeeper Sergio Roget, toma 3 o 4 pasos de carrera Ramiro Quintana Pone algo de pausa Sergio Roget Aprovecha para tomar un poquito de agua Para agarrar la toalla y secarse algo los guantes Va a venir este tiro penal Atención, corta carrera Ramiro Quintana Atención, se ubica en la línea de marcatoria del gol El golkeeper Sergio Roget, salta Roget en Toquintana ¡Tiro! ¡Gol de Colonia! Acaba anotar de tiro penal Ramiro Quintana Voló Roget en corto contra su parante derecho Y al medio del arco Ramiro Quintana remata anotando el gol de la perdura Plaza Colonia 1, Nacional 0 Quintana a los 20 minutos de penal Autor del tanto para Plaza Inesperado resultado porque lo dominaba Nacional Lo tenía contra las cuerdas Un error de Lozano Genera un penal innecesario La oportunidad para el equipo coloniense Bien ejecutado Juega mejor Nacional Pero gana Plaza Quintana en confianza Corner que va a tomar Nacional citando Aquí este gran parque central Tribuna, Delgado y Ardón Porte El ejecutante es Diego Zavala Pide el cabezazo Rizo bien colocado Pide Gigliotti Pide Coelho Pide Fagundes Pide también Carballo Viro el corner Saltan varios ¡Cabezazo! ¡Coelho! El de Nacional Leo Coelho Gran Pero gran cabezazo Salió con una fuerza tremenda Para vencer el pórtico de Grim Viro el corner Levantó el centro Punta derecha Zavala Cabezazo tremendo de Coelho Y decreta Nacional el tanto El empate a los 38 minutos Coelho Autor Nacional 1 Plaza Colonia 0 Acaba de Plaza Colonia 1 Debo decir Nacional 1 Plaza Colonia 1 Autor del tanto Leo Coelho Para Nacional Que bien que lo cortinaron A Coelho Le prepararon la jugada Y ganó limpito En el área Y esta vez Y el palo Pudo salvar A Plaza Colonia Un cabezazo Y si no me equivoco Es el debut En las redes de Coelho Con la camiseta De Nacional Golazo Merecidamente Empata El Tricolor Y sacó Roger Para el Tricolor Movió para Carvalho Carvalho Con Leo Coelho Frenó Allí la pelota Dirigió en corto Para el Torito La pide Carvalho La pide Zavala Fue en dirección De Leandro Lozano Lozano domina Mete el pase al medio Nuevamente Para el Toro Rodríguez Abierto La pide El player Carvalho Levantó el centro El Toro Gran centro Le ubicó para Treza Trastavilla Entró el área Viene Tiro Golazo De Nacional Alfonso Treza Gran Pero gran centro Le dieron a Treza Resbaló él Resbaló su marcador Greysin Se levantó Primero Treza Preparó Apuntó Tiró Y adentro El tanto para Nacional Que en dos minutos Consigue revertir El marcador Alfonso Treza Hizo las paces Y hace el amor Con el tanto Nacional 2 Plaza Colonia 1 Alfonso Treza A los 40 Le da el segundo El tricolor El mejor jugador Del primer tiempo Era el mejor jugador De la cancha Treza Por ahí estaba el partido Había tenido Dos o tres chances Claras para definir Y esta vez No perdonó Demostrando Que empieza a mejorar En la definición Que empieza a adquirir Experiencia Treza El mejor Rompió el arco Incorrecto Muy bien Aquí la pelota La va a sacar El conjunto De Plaza Colonia Sobre el arco La tribuna Héctor Escarone Le va a pegar El golkeeper Guirín 37 prácticamente Por mi reloj De este segundo tiempo Con goles de Coelho Y Treza Nacional 2 Plaza Colonia 1 Fue el pata blanca El que se puso en ventaja Con gol convertido Por Quintana Pero lo dio vuelta a Nacional Ya sacó Guirín Guirín para Agustín Pérez Robó el tricolor Por Treza Participan todos Sirvió para El Colo Ramírez Entregó para Felipe Carballo Jugó para Tres Ataca Viene el pase al medio Dejó pasar Ramírez Tiró Zavala Gol Gol Golazo de Nacional Zavala Golazo de Nacional Fue Treza Como puntero Por la derecha Tocó Razanta Abrió las piernas Haciendo túnel El colo Ramírez Pasó Zavala Tiró de derecha Y la clavó En el ángulo Superior izquierdo De Quirín Inflando las mallas Didi Diego Zavala Autor de un golazo Nacional 3 Plaza 1 Didi Diego Zavala Un golazo Para el tricolor Bueno, alguien que vaya Y le lustre el zapato A Zavala Y le pase Un lustra Un lustra zapato Porque le pegó a la pelota Con una calidad impresionante La colocó en el ángulo Imposible de atajar Un golazo Una definición de Zavala Impresionante Miró el ángulo Puso la pelota Y liquidó el partido Que es man Es que es man Un golazo Un golazo Un golazo Un golazo Un golazo